y es que se acaban ya porque quedan 15 segundos vamos a ver el segundo de la fórmula y el segundo de la fórmula vamos a ver el segundo de la fórmula 4 segundos, 7, 3, 5, 4, 3, 6, 7 y el segundo de la fórmula ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!